Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. En este vídeo, vamos a analizar una noticia que ha generado mucha polémica en España. Se trata del reciente encuentro entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de Argentina, Javier Milei, que ha sido duramente criticado por el gobierno español. ¿Qué ha pasado y por qué se ha armado tanto revuelo? Vamos a descubrirlo. El presidente de Argentina, Javier Milei, ha aterrizado en España este viernes, pero en su agenda no figura ninguna reunión con las autoridades del gobierno de Pedro Sánchez. En cambio, Milei se reunirá con Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Esta decisión ha sido catalogada como deslealtad por parte del Ejecutivo español, que ha subrayado que Ayuso incumple la Ley 2-2014 de la Acción y del Servicio Exterior al no informar al Ministerio de Exteriores sobre este encuentro. Desde el Ministerio de Exteriores, dirigido por José Manuel Álvarez, se ha destacado que la presidenta madrileña hace gala de una profunda deslealtad hacia las instituciones españolas. Según el gobierno, este tipo de reuniones deben ser informadas al Ministerio de Exteriores, tal y como establece el artículo 5.2 de la mencionada ley. El Ejecutivo también ha expresado su sorpresa por el hecho de que Milei no solicite encuentros institucionales con sus homólogos españoles, algo que es habitual en las visitas oficiales de presidentes extranjeros. Este comportamiento, junto con la decisión de Ayuso de condecorar a Milei con la medalla internacional de la Comunidad de Madrid, ha generado un fuerte rechazo tanto del gobierno como de partidos de la oposición como Más Madrid y el PSOE. Más Madrid ha enviado una carta a Ayuso, denunciando que no se cumplen las exigencias legales para entregar dicha medalla, ya que el viaje de Milei no es una visita oficial. La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha instado a Ayuso a desmentir o cancelar la concesión de la medalla. Además, el PSOE de Madrid, a través de su portavoz Juan Lobato, ha criticado duramente la decisión de Ayuso, señalando que es inadecuado premiar a alguien que ha insultado a las instituciones y a la democracia española. Los insultos de Milei a Sánchez y su esposa, Begoña Gómez, en un acto de Vox, desembocaron en la retirada de la embajadora española en Argentina. Este hecho refleja la gravedad de la situación diplomática y añade contexto a la tensión actual. Por otro lado, Milei habría solicitado una audiencia con la Casa Real durante su visita, pero el encuentro no se producirá, subrayando aún más la falta de respaldo institucional a Milei en su visita a España. Finalmente, es importante mencionar que la reciente Ley 2-2024 regula las distinciones honoríficas de la Comunidad de Madrid y establece que la medalla internacional de la Comunidad de Madrid se otorga a representantes de otros países en visita oficial. Sin embargo, el viaje de Milei no consta como una visita oficial, lo que ha llevado a más Madrid y al PSOE a criticar la legalidad de la entrega de la medalla. La visita de Javier Milei y su encuentro con Isabel Díaz Ayuso ha desatado una fuerte polémica en el ámbito político español. El gobierno acusa a Ayuso de deslealtad y de incumplir la ley, mientras que desde la oposición se critica la entrega de una condecoración a Milei. ¿Qué opináis vosotros sobre este tema? Dejad vuestros comentarios abajo y no olvidéis suscribiros al canal para más análisis de noticias como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Espera, antes de que te vayas. Si te ha gustado nuestro contenido, te invitamos a seguirnos también en nuestras redes sociales. Los enlaces están en la descripción.